Ya llega el fútbol y vos lo ves Por TVA o por internet Subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Rueda el balón siempre en vivo, ye ye Y dale, dale, pares, te ve Te sigo en todas partes por él Y dale, 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 pares, te ve Te sigo, yo te aliento también ¡Muy!